Noticias de Estados Unidos de América Juez federal deja en soca los enemigos del patriota Mis amigos el juez dejó malhumorados a los enemigos del titán Pues te contamos patriotas, que al terminar la audiencia con el fiscal y pese a las presiones después de semanas de idas y venidas entre la Fiscalía y los abogados del patriota, un juez federal se negó a declarar en desacato al expresidente Donald Trump en una audiencia a puerta cerrada Dijeron a dos fuentes familiarizadas con el asunto Las fuentes también le dijeron a los medios que la jueza principal Barrow Howell, en cambio, presionó al equipo de Trump y al Departamento de Justicia para que trabajaran juntos para encontrar una resolución mutuamente aceptable Mis patriotas, se informó por primera vez que el juez había instado a los equipos a resolver el asunto por sí mismos El proceso por desacato a Trump terminó después de casi 90 minutos a puerta cerrada en un juzgado de Washington D.C. Observó a los fiscales, incluido el jefe de contrainteligencia del Departamento de Justicia, Jeff Ratt, y los abogados de Trump saliendo del juzgado justo antes de las 3.30 PM Los dos equipos legales se habían reunido en el área de cámaras para Howell, quien estaba listo para considerar si declarar en desacato a Trump por no cumplir con una citación que le ordenaba entregar registros clasificados Y esto se pone aún más interesante mis amigos, ya que la jueza cuestionó a los fiscales por insistir que no había la necesidad de un custodio de registros para atestiguar que todos los documentos habían sido devueltos Y como era de esperarse el Departamento de Justicia se negó a comentar al respecto ¿Por qué se callan? Está claro mis patriotas, que estamos frente a una cacería de brujas altamente dotada y malintencionada del Departamento de Justicia, en contra del titán Pero dime tú qué opinas Regálame tu comentario al respecto Bendiciones para todos ¡Gracias! ¡Gracias!